Música Les queremos comentar algunos de los cambios que hemos hecho en los últimos días para evitar aglomeraciones de gente acá. Uno de los cambios es que hay médicos al teléfono disponible. Uno de los números es el 96-22-24-395, ese está disponible desde las 10 hasta las 13 horas. Y hay unos números telefónicos que están desde las 14 a las 16.30, donde pueden hacer también consultas sobre recetas y solicitudes de hora para el día siguiente. Esos números son el 72-23-36-634 y el mismo número terminado en 35, lo vamos a dejar ahí anotado. Lo que sigue también existiendo es la atención de odontología, son seis cupos de urgencia a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Y se está haciendo seguimiento de pacientes crónicos por teléfono. Una modificación que vamos a hacer para las próximas semanas para evitar que la gente se exponga tanto al frío es en el retiro de farmacia. Vamos a tener un horario diferido para menores de 50 años, de las 9 a las 12 del día. Y luego en la tarde, desde las 14 hasta las 19 horas, para mayores de 50 años. Estamos también haciendo reparto de fármacos a domicilio para los mayores de 80 años. También Farmacia está despachando fármacos el sábado y el domingo, desde las 10 hasta las 14 horas, para todo público de toda edad. En cuanto a los controles prenatales y al despacho de medicamentos anticonceptivos. En cuanto a las curaciones y los exámenes de laboratorio, eso sigue normal. Solo que la solicitud de hora para examen de laboratorio es en la tarde, desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Gracias.